de gestión cultural pública, ya estamos en lo que es la segunda corte, hace poquitos días cerramos lo que fue la primer corte del 2021 y bueno, estamos muy contentos por, bueno, primero por la propuesta del Ministerio de Cultura de Nación que da cuenta de estos ciclos que tienen que ver con la formación, brindar herramientas y generar vínculos entre todos los gestores y gestoras culturales, principalmente del ámbito público, en el caso de la Municipalidad de Ushuaia, nosotros desde este año no solo estamos siendo invitados a las capacitaciones, sino que también somos nodo a nivel Patagonia de lo que son este ciclo de capacitaciones, así que bueno, estamos muy contentos y como novedad, digamos, ya en los sucesivos días vamos a estar sabiendo los listados para el nuevo ciclo de capacitaciones. ¿Más o menos en qué se basa la temática? La temática, bueno, este año lo han dividido en regiones, están las cinco regiones del país, obviamente nosotros formamos parte de Patagonia y Ushuaia, la municipalidad, como bien te decía, es nodo y en este sentido nosotros lo que hacemos es no solo articular a nivel Patagonia la capacitación, sino también formar y formarnos, vincularnos con otros agentes del resto de la Patagonia en gestión cultural. Sin duda alguna este tipo de herramientas pues sirven, tanto para las instituciones como para las personas que hacen gestión cultural en las ciudades, ¿no? Exactamente. Y a su vez, digamos, hay que también resaltar el vínculo que hay entre todos los municipios y espacios públicos en cuanto a gestión cultural de la Patagonia, porque ellos reciben una capacitación de cuatro meses con distintos ejes temáticos y bueno, se producen estos vínculos que son sumamente beneficiosos, no solo para los empleados y empleadas, sino también para los vecinos y vecinas que obviamente se ven beneficiados.